Este programa es presentado por Botica del Señor, Vinos H. Stañari, Procolagen, Máxima Calidad en Colágeno, Homeopatía Farmeko, Farmacia Ecológica del Uruguay y CRH, Coaching en Reingeniería Humana. ¡Suscríbete al canal! Buenas noches para todos. Bueno, hoy primero que nada quiero que observen este look Barbie. Después les voy a contar lo que lujo y sobre todo las joyas de Cristales Balcaro Divino. Pero es un programa que soñé tener y que ustedes van a apreciar mucho. Los que nos siguen, porque somos un equipo, hace muchos años se acordarán de nuestra querida Maia Raquel, que bueno, pasó a otro plano hace unos años, vos la cual la recordás. Yo la quería mucho, por más que no profeso su religión. Ella era la que venía, tiraba las cartas, hablaba del tarot. Y después de eso nunca más encontré a nadie idóneo. Pero miren lo que es el universo de maravilloso. Hace unos tres años, vino a mi terapia una mujer hermosa, porque es hermosa por fuera y por dentro, a tratar ciertos temas que está totalmente superado. Y yo siempre noté, porque uno nota esas cosas, además yo como canceriana, según Garbuyo, tengo una sensibilidad especial. Ella siempre tuvo una sensibilidad única y especial, una intuición, que yo pocas veces vi en un coach. Pasan los años, y como pasa con mis clientes, normalmente tomamos cariño, o porque se llevan un lindo recuerdo, siempre nos mantuvimos en contacto. Y hace cuestión de un año me cuenta que se había alargado al mundo de esto mágico y esotérico, que sobre todo a las mujeres nos gusta mucho, que es el mundo del tarot. Yo tengo el placer enorme de recibir en esta casa, por primera vez de muchas, ya decretado porque la van a amar, a mi amiga, la señora Alejandra Frugoni. Bienvenida. Hola, Moni. Qué lindo, qué lindo tenerte acá. Muchas gracias. Pero el público no te conoce, la gente quiere saber. Yo lo primero que quiero saber, cómo fue un día, estaba soñando, hiciste un break y dijiste, me vuelvo tarotista. ¿Cómo fue? No, no, esto mirá que lleva años. A ver, contando. Hoy tengo 45 años y esto empezó cuando tenía 17 años. Sí, yo hay parte de la historia que lo conozco, pero ellos no, y ellos quieren saber. Exacto. Con 17 años estaba jugando con las cartas españolas. Las más viejitas. Las más viejitas, las de las brujitas de antes, ¿no? A mí me encantan que son chiquititas, generalmente son más chiquitas, ¿no? No, son más o menos del mismo tamaño. No se preocupen porque le dije, trae todos los mazos, así vemos todos. Y vos sabés que una leonina, amiga de mi mamá, dice, ¿qué estás haciendo? Le digo, jugando las cartas. Decime qué te dicen las cartas. ¿Cómo te voy a decir? No sé, abrime las cartas. Ahí empecé a decirle muchas cosas que yo digo, ¿qué le estoy diciendo a esta mujer? Pasó el tiempo, pasaron dos o tres semanas. Por favor, vení Alejandra, abrime de nuevo las cartas. Las cosas que habían salido en esas cartas, esas cosas que se estaban susurrando, eran lo que le había pasado a esta mujer. De a poquito, empecé de nuevo, acá está pasando algo. Percepción, cosas que decía, esto no va a salir bien, no salía bien, esto va a salir más o menos. Y se daban las cosas. Ahí empecé a decir, tengo que meterme en esto. Y ahí empecé a probar cómo la gran mayoría, muchas religiones, había. Pasa eso, ¿no? Empezando a buscar una verdad, que la verdad la tenés vos. Nadie más la tiene. Tu religión básica, nunca te la pregunté, no me acuerdo si logramos en terapia. ¿Era católica? ¿Tu familia era católica? Exacto, católica, colegio católico, toda la vida. Después ahí empecé a averiguar qué había detrás de los santos, qué había detrás de esto. Y fue un mundo totalmente espectacular. Ah, esto merece una charla, no sé, no, con una charla entre amigas. Obviamente que sí. En tres horas con un vino. Obviamente que sí. Y de a poquito fui diciendo, bien, esto es para mí. Y así como me dicen mis amigas, me dicen clientes, esto es lo tuyo. Y a mí me gusta. Y si vos me decís, me gustaría ver, porque me encuentro cartas de tarot, como le ha pasado a una amiga mía, Lucía, ella se encontraba cartas de tarot en la puerta de la casa. ¿Eh? Sí. ¿Se las dejaban ahí? No, iba caminando, encontraba una carta. Bajaba del auto, encontraba una carta. Son señales, ¿no? Amiga, tenés que empezar a ver eso. Son señales. La carta es una de las personas que me acompaña cuando hacemos el café místico que nosotros tenemos. Y es espectacular. Lamentablemente no vamos a llegar a tiempo, porque este fin de semana vas a estar en el Latu, ¿cómo que se llama? En Montevideo Místico. En Montevideo Místico. Pero contó un poquito qué es café místico. Café místico se originó a raíz de la página que yo tengo, que es el armario del alquimista. Todo eso va a salir acá, si nos permitís. Sí. Arroba. Vos tenés solo cuenta de Instagram. Exacto. El armario del alquimista. Y Tik Tok. Y Tik Tok. Perfecto. Todo eso va a ir saliendo acá, datos de Ale. Bueno, ¿cómo surge esto de café místico? Café místico. Bueno, empecé a encontrar personas las cuales empezaban a vibrar muy bien con el tarot. Personas a las cuales se me permitió ayudar a través del tarot y que se encontraron a sí mismas con el tarot. Y de ahí surgió la idea de, como iniciativa, ayudar a un centro que hay de adopción de gatos. A que después no sé si me dejas nombrarlo. Sí, por supuesto. Que está, es Cafelino, que está en zona centro. Cafelino. Todo lo que sea para ayudar a las mascotas. Siempre, todo. Y empezó una iniciativa de recolectar fondos, poder ayudar. Y fue mágico. Fue una experiencia muy linda. ¿Y cada cuánto se hace café místico? Y más o menos cada dos meses, por ahí. ¿Dónde lo hacen? Mismo en Cafelino. ¿Dónde queda Cafelino? Cafelino queda en Colonia y no recuerdo la otra calle. Vos haces unos flyers, ¿no? Exacto. Bueno, vamos a pedirlo, porque yo nunca fui y se la debo la visita. Y ahí cuando uno va a Café místico, ¿qué se encuentra con varias tarotistas? Te encontrás con tarotistas. Con lectura de péndulos, con numerología, con reiki. No, borra todavía no. Todavía. Ya tenemos a Laura. Bueno, está Laura, pero no está en Miami. Pero alguien de la borra puede. Bueno. Yo te pido, por favor, no sabés todavía cuándo va a ser el próximo. Al momento no. Que nos avise, ponemos un flyer y ahí quiero estar yo porque se la debo, la verdad. Y además, ¿a qué mujer? Y esa es una pregunta que te voy a hacer. ¿Por qué a la mujer parecería que la atrapa más que al hombre? Capaz que es un error mío todo esto del mundo de las cartas. Hay una cosa. La percepción de la mujer hacia la magia, hacia las vibraciones, y no es feminismo, es superior a la del hombre. La mujer es más sentimental, más emocional, entonces... Más sensual que sexual. Exacto. Vibra mucho más. El hombre es un poco más incrédulo, aunque ojo, tengo clientes que aman el tarot, que es... Sí, yo sé que vos tenés clientes hombres. Pero no es lo mismo que una mujer. La mujer tiene otra intuición. Ale, yo... Ale estaba un poco nerviosa porque nunca había grabado el programa, pero ahora ya estás cómoda, olvídate de las cámaras, estás con tu amiga. Y si no estuvieras con las cámaras, esta pregunta te la haría igual. Hoy por hoy, y con todo respeto, ustedes saben que yo me caracterizo por la polémica. Yo largo cosas que a algunos les gustan, el que me quiera bien, y el que si no es que no quiere, cambia de canal. A ver, en este mundo se va para todo, ¿no? Hay una cantidad de chantas, que es una cosa que el chanterío es fantástico. Ni te digo en el mundo del coaching, los eurogurúes que le dicen a la gente qué hacer, que se hicieron multimillonarias en YouTube y resulta que después te enterás que por lo menos andan viendo libros casa por casa. Con todo respeto. Ahora, quiero saber algo que siempre tuve en la cabeza, porque sabés que mamá, mi mamá era vidente natural. Para ser un buen tarotista, tiene que haber cierta bote de evidencia, ¿no? Por lo general, sí. Ojo. Hay muchas personas que les interesa aprender, por ejemplo, el tarot Raider. Hay muchísimos cursos de Raider. Podés levantarlo y mostrarlo, si querés. Yo te traje solamente el de Marsella. Marsella y Raider son como quien dice los padres del tarot. Después de ellos, empezaron a llegar todos los tarot habidos y por haber. Tanto de naturales, que vienen con el tarot egipcio, el tarot oscuro, que son lo que son los vampiros, todas esas. Exacto. Vampiros. Hay gente que te pide también. Claro. Hay público para todo. ¿Cuál es tu favorito y por qué? Para mí, uno de mis favoritos, uno, es en Light Tears. Es muy lindo. A ver, tiene unas imágenes, te lo doy a vos. Tiene unas imágenes que son muy características. Lo pongo acá, pero seguro que después Félix lo va a tomar uno por uno. ¿Por qué? ¿Por las imágenes? ¿Es más fácil leerlo? Pero no es que vos los leas. Vos ponés el tarot enfrente de una persona y el tarot vibra. La energía de la persona es la que te está diciendo lo que está pasando. No es lo mismo hacerlo presencial que por WhatsApp, ¿no? Lo podés hacer, sí. A mí me gusta más personal, ¿no? Porque ves... Un ejemplo. Una persona a vos le sacás esta carta, que es la carta de la torre. La torre que es la crisis, ¿no? Una crisis puede ser algo que se tiene que caer para que vos renazcas, para que se pueda crear algo nuevo. Vos lo ves en otro tarot y es sumamente trágico. Le ves colores, le ves circunstancias. La gente vibra con el tarot. Yo te pongo acá y te digo, ¿cuál querés? ¿Yo puedo sacar unas cartas de ahí? Sí. A mí no me importa. Mirá que podés decir la verdad, ¿eh? ¿Segura? Obviamente. Yo al público no le miento. Que tengo que pensar en algo puntual, ¿cómo es la cosa? Como vos quieras. Yo no pregunto. No pregunto. Bienzo en algo y saco la carta. A ver, tendríamos que haber separado los arcanos mayores de los arcanos menores. ¿Querés separarlos? Tenés, te llevo un año. Llevo un tiempito. ¿Cómo es en tu consulta? ¿La persona pregunta o simplemente elige la carta? Depende. Por ejemplo, la última vez que hicimos el café místico, yo espero que la gente no me cuente. Sí, yo sé. Espero que la energía de esa persona se conecte con mi energía y me permita decirle qué es lo que está pasando en este momento. ¿En qué está? A veces la gente no se aguanta y te dice, sí, porque me está pasando, que me estoy separando. La gente nunca se aguanta. No me cuentes. Porque quiero ser transparente contigo. Quiero que vos mañana... Bueno, si vos querés, saco de otro. Como vos quieras. El que vos quieras. Voy a sacar, a ver qué me sale. Así, así nomás. Agarra uno. Bueno, hacemos así, chiqui, chiqui, chiqui y ya. Vamos a ver qué hay. No sé qué quiere decir, pero se está riendo. Cuatro de espadas. ¿Qué quiere decir? ¿Me van a clavar así por la espalda? No. No me saquen de contexto. No, Moni. ¿Qué? Puede ser que estés en un momento tipo de espera, un momento de reflexión contigo misma. Estoy muy introspectiva. Yo soy media de... Eterna. Y quizás... Quizás... Haya muchas cosas, mucho fuego, mucha intensidad que vos querés manifestar y te está costando. Bueno, tampoco me... Tampoco crónica. Pero... No. Pero la Rueda de la Fortuna dice que todo se va a girar, todo va a ir hacia donde vos lo necesitas. Exacto. Pero tampoco te pongas ciega ante las cosas. ¿Sos intensa? Sos intensísima. Que el público sabe, sepa que yo soy una mujer intensa. Y que ser intenso no es malo. No. Porque hoy por hoy en el mundo del WhatsApp para un hombre, y lo sé por mis coachis y ella lo sabrá poco. Exacto. Ah, bueno. Si preguntás mucho, ¿sos tóxico o sos intenso? Exactamente. Una cosa insólita. Tantas veces he recibido consulta acerca de qué hacer de mi vida, y yo te hago una invitación. Que te inscribas en un proceso de coaching ontológico. El coaching no es simplemente una carrera o una profesión. Es una filosofía de vida. Es también aplicable para aquellas personas que lideren o manejen equipos, jefes, supervisores, gerentes. Te invito a que participes en la formación en Coaching en Reingeniería Humana, CRH. Homeopatía Farmaco, farmacia ecológica del Uruguay. Nos encontrás en Montevideo, en nuestros dos locales, Cordón, Constituyente, 1717, y en el barrio de Aguada, Isidoro de María, 1397, esquina San Martín. Nuestra misión es brindar salud y bienestar a través de la medicina natural homeopática. Homeopatía Farmaco, farmacia ecológica del Uruguay. Tan cuidada y seleccionada como cada una de nuestras hierbas. La hierba de Botica del Señor. Si la probás, no la cambiás. H. Stagnari, directo de la bodega a tu casa. El envío de 6 botellas o más es sin costo en Montevideo. Y si pedís 12 botellas, te llevas de regalo una espectacular harina de orujo de Danat. Un súper antioxidante natural, fuente de taninos, polifenoles, proteínas, vitaminas y minerales. Los beneficios del vino en un producto natural apto para todos, que también podés adquirir en nuestra web. Hacé tu pedido en nuestra tienda online, estagnari.com o por WhatsApp al 096 109 606. H. Stagnari, vinos de autor. 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 a ver, vamos a contar a las chicas, a las mujeres y a los hombres también llega alguien a tu consulta agendas con tiempo, tiene que hacer agenda acaba para hacer tu celular agendas, vos podés ir a la casa de la persona o la persona por lo general sí está un poco complicada la cosa sí, la persona vos elegís según la persona te vibra en su energía yo les llevo más tarot de los que tengo acá mirá, estos son los tarot que tengo para vos cuál es el que te gusta, cuál te llama es muy loco que la gran mayoría va para el lado del tarot alquímico o lo que es el tarot oscuro oscuro por así decirlo, tarot oscuro vampiro yo no sabía eso, que existía un tarot que hay gente que hoy te pide un tarot porque quiere enchupar sangre no, yo quiero que sepan que Félix se ríe, porque yo hago esas preguntas susanescas, pero no sé quién ¿qué puede ir a pedirle? ¿qué es un tarot de vampiro? a ver la gente está muy mal este no es tan así porque este es más bien yo lo noto tierno pero ¿quién busca? a ver, la arranca es alguien que sabe de tarot no siempre porque ¿quién sabe que es un tarot vampirico? no siempre no siempre hay muchos tarot en los cuales vos encontrás imágenes que son realmente significativas no siempre el tarot vampirico es malo no, para nada para nada pero por ejemplo contanos un poco si querés mostrar la carta a la pantalla dejame mostrarte vos muestra para allá ahí me encontrás la cámara la ven ustedes querrán saber como yo que es el tarot vampirico vamos a mirar uno de estos que yo quiero buscar alguno que sea realmente que la gente vea se te ve tan feliz haciendo esto que creo que encontraste tu misión y tu pasión soy feliz igualmente la vida te trae pruebas todas esas pruebas hay que empezar a disfrutarlas ejemplo el arcano de la estrella se puede tomar de ahí el arcano de la estrella y eso que quiere decir la estrella te está mostrando de que más adelante podés encontrar la salida de eso que estás buscando vos estás hablando a mí no puede ser la estrella está con un pie en el agua y un pie en la tierra en el agua caliente tal de la mía porque hoy está gélido está equilibrando lo que es las emociones puede ser que estés equilibrando tus emociones saben que yo ella me dijo si totalmente estoy equilibrando mis emociones ella me dijo tarot vampírico y uno se imaginaba algo feo claro ese no es ese es el de los gatos negros te digo ese es uno de los que están calificados también como tarot oscuros pero es raro que la gente más no sé para mí que la gente conozca ese tipo de tarot lo más normal que pasa entre mis amigas es monica conoces una tarotista que me dejó mi marido y quiero saber si vuelve y a veces porque queremos que vuelvan y porque queremos que vuelvan porque realmente es amor como me ha pasado en ver las cartas es amor es dependencia es no querer estar solo o no querer ver que más adelante puede haber cosas maravillosas porque sucede que la mayoría de la gente aunque conmigo muchos están despertando todavía no entendieron que a veces no conseguir lo que se quiere es un maravilloso golpe de suerte exactamente y que el universo es perfecto cuando uno empieza a entender que el universo es perfecto empieza a aceptar todo como viene lo toma a ver ante un duelo uno va a sufrir no es perfecto que se te muera un papá o una mamá uno va a sufrir pero me refiero a otras situaciones que uno tenía un sueño bueno no se dio pero yo siempre le cito el ejemplo de nunca te pasó que de pronto algo que viste en su momento como una tragedia cuando pasan los años y mirás para atrás decís ah mirá si no hubiera pasado tal cosa yo estaría o no hubiera tenido a mi hijo o no pasa siempre ahora quiero hacer preguntas concretas dime porque tendrás un mundo de cosas para contar te ha pasado alguna vez hay gente que supongo que te dice hay otro tipo público que te dice contame todo lo que veas y que te dice si ves algo malo no me lo cuentes exacto te ha pasado alguna vez ver algo realmente muy malo y no saber cómo encarar exacto si me pasó pero empezás a ver la responsabilidad que tenés en tus manos vos no sabés en qué estado está llegando la persona a hacerte una consulta es lo que siempre le digo a las chicas que integran el grupo que tenemos responsabilidad emocional con el otro no es porque te vienen y te pagan una consulta decirle ah si te pasa chau andate o andá no dejalo no te sirve no vos no sabés en qué estado está la persona te pasó ver la muerte en ese estado y en ese caso cómo le qué haces le decís te vas a morir cómo te lo decís en sí cuando esté más salud yo lo evito un poco digo quizás está bueno que vayas a hacerte un chequeo pero me pasó con la pareja del hijo de una amiga ¿podés contarlo? sí porque la gente el muchacho estaba muy bien estaba divino habían tenido una relación muy bonita y fue algo que me marcó porque fue lo que me pasó a mí en el tema de tarot sacó las cartas y veía que no tenía futuro esa persona no lo veía más no lo veía más a los pocos días me dice le encontraron un cáncer creo que fue en el esófago en algún lado fue que se lo llevó rapidísimo entonces vos no lo veo y eso fue algo que me pasó a mí o sea vos no ves nada directamente ves que esa persona no aparece en mi caso personal cuando yo me quedé viuda una amiga me había abierto cartas y me dice por eso mi hija se llama Belén por una amiga mía dice sí vas a tener unos hijos preciosos y después y ella me dijo después no hay después yo como que no hay después no te puedo decir más nada yo quiero contarles si me permitís que la historia de vida de Alejandra no es fácil su primer esposo si yo no mal recuerdo era policía y murió trabajando y sus hijas tenían que edades ahí de ley y seis y un año y medio era duro porque además en ese momento vos estabas enamorada ustedes estaban estoy yendo a una terapia y estoy revelando detalles de una terapia y veo que sabes que veo Ale con mucha alegría que fue buena que sanaste eso eso que viniste a buscar la terapia vos lo sanaste aceptaste que así debía ser pero igual fue una muerte como la de cualquier policía con todo lo que estábamos oyendo muy triste ¿no? una vez a mi me pasó si eso que dijiste creo que fue en un programa de Sergio Puglia que había invitado no sé si era una tarotista o alguien que que leía la borra del café que le ha contado la anécdota que fueron viste que las chicas jóvenes son muy bien en grupo exacto y le pasó con una chica que le preguntaba que quedó muda porque ella no veía futuro y Sergio le pregunta ¿y qué le dijiste? ¿qué le hacía una chica 18-19 años? al mes me enteré que había muerto en un accidente de tránsito claro es por eso que tenés que tener esa responsabilidad con la persona y con el entorno ¿tenés clientes habituales? tengo clientes habituales esta es una pregunta que te quiero hacer porque la gente se confunde no se puede ir a tirar el tarot la gente una vez por semana a ver hay una cosa que tiene que ser coherente exacto el problema es este si vos estás en un problema en el cual no le encontrás salida y sentís que como terapia te sirve el tarot usalo como terapia pero tomá las herramientas que te da y no lo hagas todos los meses hacelo cada 2 3 meses por decirlo 3 meses en si sería mejor una vez cada 6 meses pero usá las herramientas que te brinda el tarot te va a orientar está el predictivo el genealógico hay infinidades ¿no todos son predictivos? no todos son predictivos por ejemplo está el tarot genealógico está el vincul lo que vos haces la parte vincular la parte de antepasados de donde sacaste tal trauma es como terapéutico es terapéutico ahora creo que el que más te piden depende como vos lo tomes pero el que más te piden debe ser el predictivo el predictivo tantas veces he recibido consulta acerca de qué hacer de mi vida y yo te hago una invitación que te inscribas en un proceso de coaching ontológico el coaching no es simplemente una carrera o una profesión es una filosofía de vida es también aplicable para aquellas personas que lideren o manejen equipos jefes supervisores gerentes te invito a que participes en la formación en coaching en reingeniería humana CRH homeopatía farmaco farmacia ecológica del Uruguay nos encontrás en Montevideo en nuestros dos locales Cordón Constituyente 1717 y en el barrio de Aguada Isidoro de María 1397 esquina San Martín nuestra misión es brindar salud y bienestar a través de la medicina natural homeopática homeopatía farmaco farmacia ecológica del Uruguay tan cuidada y seleccionada como cada una de nuestras hierbas la hierba de botica del señor si la probás no la cambias H. Stagnari directo de la bodega a tu casa el envío de 6 botellas o más es sin costo en Montevideo y si pedís 12 botellas te llevas de regalo una espectacular harina de orujo de Danat un super antioxidante natural fuente de taninos polifenoles proteínas vitaminas y minerales los beneficios del vino en un producto natural apto para todos que también podés adquirir en nuestra web hace tu pedido en nuestra tienda online estagnari.com o por whatsapp al 096 109 606 H. Stagnari vinos de autor lagos salt 12 120 120 1 120 Gracias por ver el video 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 ¿Puedes hacerlo? Gracias por ver el video Gracias por ver el video ¿Viste? Me tengo que preguntar ¿Qué es lo que más preguntan las mujeres? ¿Por los hombres? Por los hombres Ya sabía Por los hombres y por el dinero Sí, generalmente las que preguntan por el dinero Tienen toda la libido puesta en el dinero Más o menos ¿No? Más o menos Hasta ahora hablamos de tarot Pero me acuerdo cuando hablamos por teléfono Vos me hablaste otra cosa y nos estamos olvidando El oráculo ¿Qué diferencia hay entre tarot y el oráculo? ¿Qué diferencia hay entre tarot y el oráculo? ¿Viste? Yo me estaba olvidando el oráculo Ay, qué lindo Este es hermoso Este es el oráculo de la luna Ay, dame a ver Estos oráculos por general A mí me arriesgé la luna Porque sí cansa Lo pongo acá Feli se puede ver Igual después Son hermosas Hermosas Ay, qué divino el packaging Rosa No es rosa Barbie Pero hacemos juegos Más o menos Contanos qué es el oráculo ¿Qué diferencia hay? El oráculo Para quien no entiende el tarot Es una herramienta muy linda Porque, ¿qué podés hacer? Podés sacar una carta Para el principio del día Me levanto Me levanté bajón Necesito un consejo Empezás a hacer el ritual que vos quieras El ritual que quizás viene en cada oráculo Que tenés este de la luna Pero tenés de hadas De animales Es muy lindo Y te da un mensaje, ¿no? Que esos mensajes capaz que son los que te salvan el día Este en particular Viene con un libro Que las cartas son grandes Son muy grandes Y este libro te habla de la luna en cada signo Y te da un poco de información para que... En cáncer la luna tiene una influencia muy especial Sí Los cancerianos son muy especiales Yo tengo ascendente Scorpio Agua y agua Ah, igual que yo Vos tenés ascendente Scorpio Ah, yo podés sacar el oráculo Claro Quizás tenés un mensajecito para vos Ay, qué lindo ¿Vos querés sacar, Félix? Sí Pues Así, así, chicos A ver, a ver ¿Qué quiero esto? ¿Qué te dice? Sí Perdón No quiero demostrar mi programa de visión Si te das prioridad Sabrás cuál es el siguiente paso que debes dar Esos son mensajes muy lindos para recibir en la mañana Bueno O quizás son mensajes que necesitas en ese momento Es muy cierto ¿Sabés por qué? Lo voy a hacer el público Porque yo siempre estoy protegiendo Como buena canceriana A los demás Y a veces me postergo yo Por la familia Por los amigos Y no tengo No se asombren La valentía Si saben qué No quiero ser ni madre Ni hija Ni amiga Y me quiero tomar un bondi A Pakistán Y no sé cuándo vuelvo Como Carla Peterson Mamá se fue de vacaciones Nos pasa a las mujeres eso Exacto Qué lindo esto Este es especial dentro de todo Y eso es que lo haces A veces lo haces como un regalo Exacto No, esto es donde van a agarrar Escuchame Eso lo das como un regalo al final Exacto Bueno, cuando vuelva a un mundo místico Tenemos que ir todas mujeres a un mundo místico Y hay varios de estos, me dijiste Hay varios Tenés de hadas Tenés de animales Tenés de plantas Ah, no De la luna me encantó Hay cosas muy bonitas Recordá que hay muchos tarot Que son hechos por artistas Y muestran Todo eso que tienen dentro Todo ese amor Esa pasión Y te lo pueden plasmar Capaz que así O con colores Por ejemplo, está el tarot de Dalí Hay cosas muy bonitas Me habían hablado del tarot de Dalí Sí Estás muy bonita Y por ahora solo te interesa incursionar en el tarot O pensaste en alguna otra cosa Porque vos sos como una vegetal Tenemos péndulo también Ahí está el péndulo ¿Qué diferencia? Eso no te traje nada No importa Pero sabemos lo que es un péndulo El péndulo capta la energía básicamente Exactamente Que es mucho más fuerte todavía Creo yo que el tarot ¿Ese que te ponen en la cabeza? ¿Y empiezas así como loco? A ver, ¿cómo te lo voy a decir? Hay varios tipos de lecturas de péndulo El péndulo es una herramienta La cual te va a medir la energía Funciona con tu energía Y la podés hacer con varias plantillas de radiestesia Plantillas son como gráficos Exacto Unos gráficos que por ejemplo Vos lo podés hacer para medir Cuál es tu lazo cármico con una persona Infinidad de cosas Qué es lo que estás trayendo de días pasadas Mucho, hay mucho Que después si querés te dejo unas imágenes Para que las compartas Te voy a hacer una pregunta de debate Porque es de debate Para mí que como soul coach Enseño que la vida es Lo que uno decreta Lo que uno piensa Lo que uno siente ¿Esto de alguna manera no condiciona? Te condiciona en cuanto vos Solamente mires lo que el otro te está diciendo Si vos lo usas como herramienta de autoanálisis Y decís Ok, estoy en esta situación Porque yo hice esto, esto o esto Si vos lográs identificar Cuáles son las carencias que vos tenés Cuáles son las cosas a modificar Para poder salir adelante ¿Cómo será la segunda parte del año para Uruguay? ¿Querés que te lo diga desde mi percepción? Sí, sí, decís sobre la gente, por supuesto Porque además supongo que ya habrás hecho la tirada Ya te conozco Este mes de agosto viene con muchísima introspección Lo que viene sucediendo hoy en día Es que la gente se empieza a cuestionar mucho Tanto los vínculos Tanto el proceder con el otro Con un cónyuge Con un compañero de trabajo En las inversiones Es como una segunda parte De mucho autoanálisis Tantas veces he recibido consulta Acerca de qué hacer de mi vida Y yo te hago una invitación Que te inscribas En un proceso de coaching ontológico El coaching no es simplemente Una carrera o una profesión Es una filosofía de vida Es también aplicable para aquellas personas Que lideren o manejen equipos Jefes, supervisores, gerentes Te invito a que participes en la formación En Coaching en Reingeniería Humana CRH Homeopatía Farmaco Farmacia Ecológica del Uruguay Nos encontrás en Montevideo En nuestros dos locales Cordón, Constituyente 1717 Y en el barrio de Aguada Isidoro de María 1397, esquina San Martín Nuestra misión es brindar salud y bienestar A través de la medicina natural homeopática Homeopatía Farmaco Farmacia Ecológica del Uruguay Tan cuidada y seleccionada Como cada una de nuestras hierbas La yerba de Botica del Señor Si la probás, no la cambiás H. Stagnari Directo de la bodega a tu casa El envío de 6 botellas o más Es sin costo en Montevideo Y si pedís 12 botellas Te llevas de regalo Una espectacular harina de orujo de Danat Un super antioxidante natural Fuente de taninos, polifenoles, proteínas, vitaminas y minerales Los beneficios del vino En un producto natural apto para todos Que también podés adquirir en nuestra web Hacé tu pedido en nuestra tienda online Estagnari.com O por WhatsApp Al 096-109-606 H. Stagnari Vinos de autor S. Stagnari Gracias por ver el video. 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 Gracias a Lali. Gracias por ver el video. Acá vino este colgante. Esta es la cajita de cristales Baicaro. Gracias a todos y cada uno. Y ahora sí. Paso a mi equipo. A este staff maravilloso. Perdón. Hoy Betty me hizo el color que tocaba. Y las extensiones. Me las colocó, por supuesto, Javier. Hoy, gracias. Gracias por ver el video. Y por último. Y no me lo sé. 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 No me lo sé. No me lo sé. Lo sé. Lo sé. No sé. Y gracias querida Betty Todo está mejor y me alegro mucho Un beso a todos y cada uno Te voy a preguntar por el futuro de Mereces Vamos a ver Sácame vos una ¿Yo? Sí ¿Félix no puede? Si quiere venir Félix, le sacamos una ¿Félix quiere sacar una? Dos de Pentáculos Chino, decime que es dos de Pentáculos Saca otra O sea, yo muy bueno no sería Yo saco lo que venga Sácame otra más Ah, viene complicado el partido Parece que hay alargue Va a haber alargue Mira, hay una carta Que creo Que tendría que ser El arcano del programa ¿Qué es la última que sacaste? La voy a dejar acá Ah, el programa va a tener un arcano Exacto Esto es muy importante Félix Muestra el arcano Mereces Y los aprovecha para sí Y para hacer brillar Es el alquimista nato O sea Todo es posible Acá es mereces Exacto A verla Mereces para arriba Sí Exactamente Viste Félix Y se barajó Y elegiste vos Aclaramos Bueno, la verdad Ale Tengo un regalito para darte Acá va a aparecer Si nos autorizás Tu celular Sí Tu Instagram Y ustedes No duden en consultarla Porque cuando yo traigo Una persona que habla De estos temas Es porque yo sé Que ustedes pueden confiar Porque como dijimos Hay mucho chanta en la vuelta Y a mí no me interesa Que ustedes estén con eso Esta Después les voy a sacar una foto Esto es para vos ¿Qué tal es asesorando ahora? Café Mucho café Ah, viste ¿No sabés qué leí el otro día? Les cuento a ustedes ¿Leí? Yo siempre me cuesta dormir de noche Porque además Yo creo que eso tiene que ver Con cáncer La magia de la noche, ¿no? Exacto No me gusta dormir de temprano Ahora estoy mirando Puedo hacer publicidad televisiva Estoy mirando en Netflix Una serie que se llama Miniserie Me encanta Bueno, miro Just Like That Que me encanta Que es la secuela De Sex and the City Que ahora todas tienen Nuestra edad No la de ella La mía Y encontré lo que se llama Working Moms Madres que trabajan Lo que yo me río, chico Bueno Y me quedo O a veces me quedo escribiendo Es en la noche En el silencio Donde medito Donde ¿Y sabés a dónde se me ocurre En grandes días también? ¿Estarés loca? Cuando entreno Cuando entreno Ojalá ¿Sí? Ahí me Bueno ¿Meterse en uno mismo? No hay lugar ¿Dónde? Viste que yo cuando estoy entrenando Estoy concentrada Esto es para vos Amiga querida Muchas gracias Desde hoy Te damos la bienvenida Como tarotista oficial De mereces Muchas gracias Para que vengas Todas las veces Que el público quiera A ver si te gusta Muchísimas gracias Yo quiero agradecer Como dice Javier Javier Que vino ayer A traerlas Con mucho amor Y no me pudo ver O yo me había quedado dormida Y este Muy bueno Y me quedé con mucha pena Javier Javier fue paciente mío Y después Quedamos muy amigos Y formó En época de pandemia Su propio emprendimiento De seriografía Que es Caramelo Que me encanta el nombre Hacen tacitas O sea Cuando te hagas famosa Puedes hacer tacitas Que diga ¿Cómo te imaginas El nombre tuyo De astróloga? De astróloga no Esta ahorita famosa ¿El tarot Bayale? No El armario del alquimista El armario del alquimista Bueno A ustedes Los veo la semana que viene Con ella Que es mi amiga Me quedo un rato más Te quiero amiga querida Yo también te quiero Muchas gracias El universo nunca nos cruzó Por casualidad Conspira a nuestro favor Besos Gracias Gracias Este programa Fue presentado por Botica del Señor Vinos H. Stagnari Procolagen Máxima calidad en colágeno Homeopatía Farmeco Farmacia ecológica del Uruguay Y CRH Coaching en reingeniería humana